Los fundamentos del concejal Godoy, que en realidad se funda este proyecto de ordenanza y dada también la circunstancia de que hoy estamos tratando en sesión extraordinaria un proyecto que nos envía el señor Intendente por la cuestión, nada más ni nada menos que la declaración de la emergencia ocupacional en el cementerio de nuestra ciudad. Reunidos también con el director del cementerio, nos comentaba que la gran situación crítica que hoy está atravesando el cementerio es producto de aquellos dos años de la pandemia, del COVID, en donde hubo también una gran demanda, lamentablemente, de la ocupación del cementerio. Por eso la situación que hoy está atravesando el cementerio y como concejales debemos dar las facultades al Intendente para que puedan adecuar y adoptar las medidas necesarias y así dar una respuesta a los requerimientos de nuestros vecinos y de nuestra sociedad. Así que acompañar y fundamentar este proyecto de ordenanza, dándoles este plazo de un año de emergencia con la facultad de prorrogarse un año más y luego, si es necesario y así se lo requiere, a posteriori serán nuevamente también las modificaciones de la ordenanza vigente que es la 2670 del año 2020. Con esto ya le estamos dando la facultad al Ejecutivo y comentando también a los vecinos que cualquier inquietud o duda que tenga respecto a esta ordenanza que se va a sancionar pueden acercarse a la dirección del cementerio o a la Secretaría de Servicios Públicos para aquellos que tengan sus difuntos o familiares allí en el cementerio. Dicho esto entonces, voy a someter a consideración este proyecto de ordenanza. Aprobado por unanimidad. No hay más temas, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo también a los señores y señores concejales. Siendo las 10 con 09 minutos, se da por finalizada esta sesión extraordinaria. Gracias.